En el nuevo número de Riberas, educación y pedagogías en Argentina y América Latina. Escriben Boaventura de Sousa Santos, Carlos Escliar y Sandra Carly, entre otros. Además, entrevista exclusiva al dramaturgo Mauricio Cartún. Y política pública educativa y democratización, ¿cuáles son los desafíos en el actual contexto? Riberas, distribución gratuita en todas las facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos y online en riberas.uner.edu.ar